Arranca una nueva aventura, nos vamos a Rock al Parque en Colombia, y por suerte salimos de Aeroparque, que es mucho más cómodo porque es el aeropuerto del barrio nuestro, así que es muy feliz salir de Aeroparque. Vamos a terminar todos los trámites, nos vamos por el avión y les voy a ir contando. Un siltero. En Aeroparque nosotros somos Skype Priority, o sea en Aerolínea somos Skype Priority, que significa que entras antes, por tener muchas millas. Pero en realidad lo que entras antes es al micro, y al micro nos mezclamos todos, y después es lo mismo que todos, así que es al pedo salir. Es Captur Priority. Es una cola bajo el sol, o sea que al final es lo mismo. Sigo con mi concepto acerca de las comodidades de los vuelos. Más calzones para acá, lo que luego vamos a Bogotá. Más calzones para acá. Más calzones para acá. Pero ya llegamos, y ya estamos nuevamente en Bogotá. ¿No? ¿Estás feliz? ¿Te ves el primer día? Este es para Leni, que está todo el día... Un helici. Un helici. Un helici. Un helici. Un helici. Nos invitamos a comer a un restaurante, vamos a ir. Y... No lo conozco, pero parece que está bueno. Y vamos al Hotel Tekendama, que es el mismo hotel del festival de siempre que estamos en este festival. ¡Gracias! 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 ¿Es el Micro Tómica? No sé. ¿Ese es? ¡Ese! ¡Qué larga que fuera movida! ¡Larguísima! ¡Larguísima! ¡Muito larga! ¡Muito larga! ¿Una hora? Una hora, desde que aterrizamos hasta que salimos. Una horita. No era tan larga. No era tan larga. No hemos tenido peores. Me retracto. No fue tan larga. ¡Una horita! ¡Una horita! ¡Una horita! ¡Una horita! Estamos nuevamente en el Tekendama. Como una hora después. ¡Vamos! ¡Una hora y media después! ¡Vamos! Ya estamos en Navidad. Pasaportes, muchachos Hace poca de navidad todavía Bueno, finalmente como llegamos tarde Entonces vamos a comer la comida del hotel No vamos a ir a ningún restaurante El famoso buffet colombiano de Roca al Parque Un seco de carne Un seco de carne Y una carne Arroz, un recuerdo de arroz No hay arroz No hay peido Del diván Del italiano Uno de todo Papá 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 Bueno, terminamos de comer y reafir Ahora nos vamos para las habitaciones a descansar Ya era muy temprano Probamos Papá 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 ¿No vas a firmar la puerta cuando abre Willy? No, firmé Y miran la ventana y dicen, ah, me tocó Voy a filmar ya Bueno, nos vemos mañana Ocho de la mañana Ocho de la mañana Estamos yendo a la prueba de sonido muy temprano Porque como es un festival que nosotros cerramos El último grupo toca prueba primera Así que a la prueba, tempranicísimo El cambur Lo que pasa es que ya tienen un tel Están con manisitos Y chocolate Muchas veces estuvimos en este hotel Para mí, le dije, seis veces por lo menos estuvimos Un montón, y me acuerdo estábamos en un departamento Gastón, vos, el Cheto y yo Yo no estuve nunca en este hotel ¿Te pasa qué? Te conocí o seis veces en el festival Yo no estuve en el hotel ¿Cómo? El edificio era directo No, sabés que lo voy a llenar de videos y fotos de vos acá Nos pusimos a jugar a los gardos Y le pegábamos a la pared ¿En el hotel fue eso? Sí, en el hotel Es más Eso estuve, pero no era en el hotel Acá en ese No, en ese no ¿Tenés más anécdotas de este hotel que no estuviste con vos? Están confabulando Todo es una pataña para calificarnos Y después todo hay otro que se llama Camino Real Esmeralda Real Oro Verde Una cosa así Sí, también Que estuvo Vilma Palma Que los Vilma se gastaron toda la gira en el casino Recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo Recuerdo, recuerdo Venimos a un Juan Valdés a tomar un café, pero es el Juan Valdés que está en el museo. Antes era una cárcel y era su museo. Está súper lindo. Juan Valdés es una cadena de cafés colombiana que creo que en algún episodio ya lo cuento de nuevo. Juan Valdés es una cadena de cafés colombiana. Una cadena de cafés colombiana. No salgan que lo hace frío, todavía no está... No salgan todavía. Ah, bien. Debe estar atrasado todavía. Atrasado como camión en Florida. Como bombo de Sofovich. Bueno, ahora sí. 15 temas, 15 temas. Una hora. Bueno. Bueno. Buenas. ¿Cómo estás? Hola. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Vamos a compilar a Idol, eh. No sé, compilar y que me hago. No sé. Vamos a compilar a Idol, eh. Que tuve la música. No sé, compilar y que yo creo que es de allá. No sé, compilar y que te salen. No sé, compilar antes. Bueno. y faltan auriculares Bueno, es el momento de salir a tocar Nos están diciendo que hay 100.000 personas ¿Será real? No sé, ahora lo vamos a ver porque nosotros estamos en un camarín lejos y nos vemos pero se ve que está buenísimo porque siempre está buenísimo Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda Ahí lo tenéis No, está el debate Está el debate Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda No quiero soñar Y gracias a estas mismas cosas Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda Y regresaron un ratito y se fueron a la mierda Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda ¿Qué Sony pregunta voy a hacer está la misma No se vérifica Estuvieron un ratito Estuvieron un ratito Villaria Ya algunos caracteres Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda Y se intemple Y no lo antes Estuvieron un ratito y se fueron a la mierda Gracias por ver el video 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 No queremos ir al buffet del hotel Y acá está lleno de restaurantes Pero estamos tarde No hay más Confío, confío en la full ¿Y el hotel? ¿Scooter? 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 ¿Scooter es perfecto? ¿Scooter? ¿Scooter es una hamburguesa en hooter? Sí, hamburguesa, va Obvio ¿Qué lejos? ¿No es cerrado? Cúter cerrado también Cerrado Sí ¿Qué pensás con otro lugar? ¿Una hamburguesita acá? Hay pájaro en mano ¿Mejor hamburguesa en mano? Este tiene hasta la uña, ¿no? Podemos ir probar el tuyo y volver Gracias ¿Estás confiando? Confiamos en ella Confiamos Esta es la vida amorosa de un tipo que toca O sea, muchos tipos que tocan para 100.000 personas Ustedes esperan un catering de sushi Caviar Golden Swift Taylor Swift Carompi Swift No, no Tienes que dibujar tu propia comida Y está cerrado Y una hamburguesa Swift Es así Esa es la vida amorosa El rockero latino Menú mal humo Que no es rockero Pero latino ¿Era esto al que veníamos? Este es muy colombiano, no es Bueno, no vale hamburguesa en mano Que sushi volando Con la tarjeta Bueno Vende Son tendencia en Colombia Tendencia en Colombia Las películas Segundo En los cowboys fue al novio de esta mujer, ¿no? ¿Quién dijo que iban a poner esto al palo en el restaurante? Y finalmente pusieron los pericos al palo como habíamos dicho Paz Y termina acá una linda gira Una linda gira De un show por Colombia Un gran show en Colombia 16F 16F Un gran show en Colombia Día de emergencia Un gran show en Colombia ¡Suscríbete al canal!